Con el objetivo de fortalecer las estrategias de identificación y atención integral del cáncer en niñas, niños y adolescentes, autoridades del sector salud del Estado inauguraron el ciclo de conferencias fortaleciendo la detección temprana de cáncer en la infancia y adolescencia. En su mensaje, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, subrayó la importancia de sensibilizar a la población sobre los signos y síntomas de alerta de este padecimiento. En este sentido, recordó que en la entidad se implementa el Código Cáncer como un ejemplo de las acciones realizadas por el gobierno estatal para garantizar el acceso a tratamientos oportunos y de calidad para las pacientes. Si bien no tengo mastógrafos en forma abundante para hacer mastógrafos en cada centro de salud, una mastografía, tengo un código que concentra a esas mujeres para que puedan tener acceso a un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y el cáncer en la infancia sin duda es prevenible, prevenible con la aplicación de la vacuna de hepatitis B, prevenible con la aplicación de la vacuna de BPH y prevenible con los hábitos higiénico-dietéticos, disminuir el consumo de grasas, disminuir el consumo de metal o proteínas. El secretario instó al personal médico a aprovechar al máximo los conocimientos compartidos durante el ciclo de conferencias. Asimismo, agradeció la participación de los especialistas como el oncólogo pediatra Félix Caetán Morales, quien impartió la conferencia Cáncer Infantil a señales que no puedes ignorar, principales cánceres en la niñez. Pues el cáncer infantil sobre todo es una cuestión de salud pública, es una cuestión que debemos enfocar muchísimo y trabajar arduamente. Tenemos un nuevo modelo de atención en el cual tiene varias parteaguas. Uno sobre todo, no olvidar la parte fundamental, la parte fundamental que es el modelo de atención, la prevención primaria. Caetán Morales remarcó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones de salud y las familias para mejorar la atención del cáncer infantil. Asimismo, destacó la importancia de que las políticas públicas promuevan el diagnóstico temprano y la aplicación de tratamientos adecuados. El verdadero reto de hacer una política pública es, desde mi punto de vista, es cambiar el entorno en donde estamos, que efectivamente que lo que estamos escribiendo, que efectivamente que lo que estamos observando, que lo que analizamos y pusimos sobre un papel, realmente se pueda cumplir en la comunidad. En este ciclo de conferencias también se abordaron los temas abordaje y acompañamiento de un niño, niña, adolescente con sospechas de cáncer, una visión desde el aspecto social, tumores del sistema nervioso y leucemia linfática aguda. Con información de Edith López, Corazit Noticias.